Esta mañana la Escuela Normal Cuauhtémoc de Nuevo Laredo, forjadora de maestros, celebró su 66 aniversario. Es por ello que realizó su tradicional festejo cívico y cultural, al cual acudieron autoridades municipales y educativas. Desde hace 66 años, este plantel trabaja a beneficio de la comunidad estudiantil, principalmente con aquellos jóvenes nolaredenses que buscan formarse como docentes. Actualmente, esta escuela de nivel superior es dirigida por Guillermín Hernández Patiño, quien ha sido directora de esta casa de estudios desde el año 1971 y quien además funge como maestra frente a grupo. A esta celebración acudieron distintas autoridades municipales, tales como el alcalde de la ciudad, Enrique Rivas Cuellar, autoridades educativas como jefes de sector de nivel primaria, entre otros, a quienes los alumnos presentaron poesías corales, bailables y cantos portando su uniforme de gala, esto con la finalidad de conmemorar un aniversario más de esta escuela.